La humanidad está viviendo tiempos difíciles, tiempos sombríos. Estamos en la noche oscura. El sol se oculta en lugares donde los ojos no lo pueden ver. Él no deja de existir, pero no podemos contemplarlo. Mas la noche no es necesariamente un símbolo de sombra. Ella puede convertirse en una oportunidad para el recogimiento. Momento en el cual nuestras intenciones, pensamientos y reflexiones, nuestro propio corazón, se vuelve hacia nuestro interior. Sin la luz del sol, la noche nos da la oportunidad de encontrar dentro de nosotros la luz que guiará nuestros pasos en medio de la dificultad. Y una vez inmersos en nuestros mundos internos, aproximarnos a los misterios que están allí guardados. Misterios que nuestros seres espirituales traen desde su origen. Al vivenciar la noche o sabiendo que ella se aproxima, no precisamos huir o temer por lo que encontraremos en el camino. Cuando llega la noche, podemos sumergirnos en ella sin miedo, sabiendo que vamos a encontrar dentro de nosotros abismos, miserias y pruebas. Pero también luz, virtudes y atributos. Y una vez que nos deparamos con todo lo que hay en nosotros y lo atravesamos, podremos encontrar el otro lado de nuestro propio interior. Como una larga caminata desde el extremo más externo hacia el extremo más interno de la espiral. Y es en ese punto donde nuestros pequeños seres se unen a la gran conciencia de la creación. Donde la nada se une al todo, donde la noche finalmente encuentra al sol. ¡Gracias! ¡Gracias!